muy raro el medio sin avisar pero vamos de muchos colores vamos de muchos colores hoy muy bien y además es más juvenil con capucha el secreto de mi sudadera creo que tengo que quitar el juego de atrás no es motivo de epilepsia y motivo de css es epiléptico que este mes ejerce yo dije que es el que se me caga siempre el niño pero porque porque se secó y digo está limpio es agua casi limpio no tiene no tiene cerveza no tiene nada está limpio que no está bien me debería quitarte la hora de guardarla no está bien es asqueroso buenas tardes bienvenidas bienvenidos a chiclán and friends líder hoy es jueves ya lo podéis creer yo me he enterado hoy al mediodía no no estaba yo está metido en el mundo del deporte y la gimnasia hoy ha ido otra vez hoy he ido en bici he bajado cinco minutos en mi tiempo de locos ayer el primer día que viene en bici tardé cuarenta y un minutos hoy treinta y seis cinco minutos de diferencia en un solo un día lo había tenido en bici sí 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 esta mañana ahora no vale vale tranquilo julián ross que le ha pedido al peluquero de hágame el tupecito no se ve todo va el número uno todo va el número uno el protagonista qué buen youtuber el toba hoy vamos a hablar del toriama el momento se pueden pinchar lo discutimos ahora ya yo no pincharía yo lo iba a pinchar pero a mí me da igual vaya yo no quería dibujar todo pero toey salta a la mínima no yo creo que toey le sudo toey no sabe ni dónde está toey animation yo creo que toey se enteró ayer de lo de akira pues si hay que hacer todo lo que dices hombre si hay que hacer todos los trucos y de ponerlo al revés ponerle un marco yo entro en youtube tú pone vídeo que te salen todos otra cosa es que toey diga este vídeo de hoy lo cobro yo y tú le digo vamos a cobrar los tutos ellos pero tampoco creo que vayan a entrar los geos por la puerta y qué no sé yo me he pensado tres momentos me voy a apuntar para que no se me olviden porque se me olviden muchas cosas últimamente a mí me ha apuntado dos no he revuelto el otro yo tengo mira momentos de anime original un momento de película y momento de súper uno es imposible me va a costar hablar de todo lo demás que tengo aquí apuntado lo del embracer group se confirma la la separación no quiero pintar lo más dramático de lo que es al final es sucio y vil dinero pero habéis visto lo de la separación de bienes lo de tú te quedas esto yo me quedo otro el star world lo compartimos como si fuera un chiquillo pero no lo ponemos porque no se puede decir es un mundo trambólico que estamos de tela pero para qué se lo quedan en bracer qué quieres decir que para qué se lo quedan si esa gente ya no bueno los del metro se quedan lo que le interesa bueno algo sacarán de ahí el ticket del metro yo es que hoy pensaba es muy muy cruel esto pero es que del embracer no me puedo esperar otra cosa que el modelo de negocio sea comprar estudios compraventa como como richard gear en pretty woman ahora os cuento ahora os cuento mira lo dejamos para cuando toque hablar de verdad si crees que lo puede poner puede que fuera esta la repesca que había pensado puede ser reventa con truqui me apunto aquí sabéis el truqui o no que son unos sinvergüenzas de cuidado pero no han vendido por menos bueno luego me cuenta por menos por menos pero bueno el truqui es que no necesitan buscar un comprador pero ahora os cuento ahora os cuento vas aquí la tienda esa que dice a dejar esta pulsera de oro y ya la vendré a comprar que necesito el dinero pero vamos a hablar también estos embraces técnicamente no porque si no no el star wars battlefront que el otro día dije mal una cosa y luego lo corregimos envidia está calentando motores para la gdc empieza ya no en 18 puede ser 19 y bueno tenemos tráiler tenemos fechas y a lo mejor sacamos información interesante de lo que se pueda decir que no es todo sobre las partidicas de anoche que tal javier muy muy bien muy bien me ha pillado ahí atrás pies bien 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 muy bien la verdad un poco cansado pero bien estoy contento tiene una buena racha de vicio ya no paro de vicio igual ya debes ya ves ayer bien ayer bien jugando a cosas he vuelto a ni con verlo también un poquito que lo tenía un poco abandonado con guía o sin guía sin guía sin guía sin guía pero bien me he hecho no voy a mentir en uno de los vídeos que vi de esto de señor la epilepsia es demasiado es demasiado que una de las guías que vi hacía una un equipo no un equipo un team que era como con tres caballos delante y detrás no sé quién ponía y no me acuerdo cómo era ni nada pero de los de los tres caballos delante yo he pensado ahí malos no serán no y hoy lo he probado y bueno he puesto al joseph y a dos colega tengo al joseph a renaul es que se llama renaul renaul pero renaul escrito como el renaul va con montura pues renaul te pega una hoja lo hacía lo hacía el renaul tiene esta te gustará el renaul si te da una te da dos quiere decir si mata uno dice a no vuelvo eh eso es de mis cosas favoritas en el mundo es el que se el de todo y retoma es que a mí me gustan mucho las y otro más hay de entrada que no sé ni cómo se llama que tiene un caballo también y atrás he puesto una arquera con una ballesta que a veces de 10 batallas dispara en una estalla y dice bueno yo y para qué me habéis traído no le da tiempo empiezo los caballos pero que están este equipo increíble uno de ellos tiene una lanza que si hay dos en fila le da al delante y al de atrás el otro si mata a uno se lleva al del otro el joseph el joseph está chetado el joseph es el que el que presentaba los vídeos del lado ese señor que parece de don quijote es el joseph ese cuando tú eres jubilados cuando tú eres nivel 1 él es 20 ya ese es un monstruo titán conmigo va a estar siempre mi corazón no hay ningún por lo que ha jugado por ahora pero siempre se me mueren esos pero por lo que ha jugado javier o sea primero no sé siquiera si hay muerte permanente para las unidades no creo que no diría que no crees que se puede morir a alguien por exigencias del guión bueno me han secuestrado peña me la han quitado gente me ha quitado gente tenía una tía que es increíble que hace como una cosa con el escudo así como un escudo con pincho y hace ya y se lleva a los tres por delante los tres que haya pero está chetadísima hay combate que vaya sola y me la han quitado yo quiero jugar porque todo lo que sea táctico y con unidades montadas a caballo normalmente me recuerda a shining force 3 es uno de mis juegos favoritos de saturn que tenía tres episodios el 1 2 y el 3 a su vez y que tenía bueno toda la saga shining force tiene los los que son mitad persona mitad a caballo esto que es un centauro me gusta a mí me gusta quiere decir es de estas que te van contando los personajes y tal al final es reconquista pero está guay está guay está entretenido y te haces con los personajes tienen como mucho carisma está guay de tradiciones gente que no sabe huele a guía no estoy bien huele a guía ahora llega un sitio que hay un coliseo y la de que está arriba del todo el combate final es una tía que mide como 6 metros de alto amalia creo que se llama y es así si le ganas dice si tú me ganas al malia le llamaba yo mucho yo me voy contigo al malia le llamaba yo pero para ganar la tienes que saludo ganar 30 combates antes de llegar a ello y eso se aprieta no no eso fue yo antes de irme con los tres caballos pero tú jugaste el shining force 3 puy en algún momento en algún momento de mi vida pero no soy yo el puy puede mira que te digo el puy puede que esté jugando al tope spin por las noches o algo ojalá algo de tenis nota no no bajado algo no porque quiero decir de otra es de play 3 es de otra generación no no que quiere decir tengo que montar la play 3 sabe por mucho que quiera pero yo la pongo en el salón hace poco la puse en el salón quiere decir entonces la que está rota tengo dos play 3 la que está rota en la original la de la retrocompatibilidad la he metido en el paquete no se ha visto un mejor paquete increíble pero la metió en el maletín al final sí 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 o sea pero el maletín pesa mucho eso no pesa nada no pasa nada que a mí me importa lo que cuesta no pesa nada no pesa nada lo que pesa es voy a arreglar una play 3 me voy a rayar lo que me va a costar el envío a coruña me cuesta cinco euros más yo que sé o sea he metido el maletín el maletín ya por dentro va acolchado es de esto de como espuma dura tal la play 3 la he metido os acordáis de la bolsa de transporte de playstation 1 la que es cuadrada es planita así y es un cuadrado y tiene dentro separadores de esto de espuma que puede organizar como quiera yo se lo he trabajado la oficial la maleta de la game gear que creo que la traje en una clase de esa mochila dentro de esa maleta he metido en la play 3 la mochila con la maleta la he metido dentro del maletín encaja por los laterales pero exacto como prensa y está perfecta y por arriba por abajo los huequecitos que quedaban he cogido tenía como dos metros de corcho blanco porque compré para cuando envía el ordenador y me sobló como un tablón gigante lo es roto en trocitos pequeños y lo he metido enfilado por arriba por abajo se va pero como un maletín de la roca la película roca que la hora y salen las bolas a punto de que dice claro van perfectas son bombas hay que tener cuidado cuidado va así increíble es el maletín le he dado a los dos lo he plastificado entero el maletín en plástico negro de aquí que estaba de algún paquete para tirar algo de eso y luego me lo llevé lo aprovecha para morbelo todo eso es increíble es increíble pero puede que llegue ya arreglada a coruña la bueno que bueno terjano la encienda y diga si solo necesitaba descansar bueno que me interjano la 360 con la toalla que me interjano la vea y le dé pena abrirlo a ver le he puesto una toma ya de regalo no cabía no cabía va todo tan prensado pero estoy muy contento cuando la reciba si no la puede arreglar el pone una suya y dice puy lo conseguido no por no romperle la ilusión bueno yo espero que después la reconoce esto es como se cambia la carcasa lo de intentar cambiar un gato que parece igual que al otro pero le cambia la carcasa el dueño dice que son muchísimos años ese cacharro o sea ese cacharro lo he contado muchas veces una vez al año se estropeaba yo la mandaba a sony y sony me decía no prefieres que te mande una nueva y yo le decía me mandas una nueva y voy yo ahora mismo a la oficina y vamos a tener un problema tú coge esa me la arregla como haga falta y mientras me compraré otra entonces yo me compraba otra jugaba con una nueva dentro de unos meses después me llegaba a la vieja y así no siempre ha hecho una al año una al año es que la obsolescencia programada cuando te compraste 20 pero esa no era porque se rompían era porque salía el forza ahora ya me compraba una con el forza ahora y no jugaba cuando lo quemaba decía bueno ya no sé para qué quiero esto aquí la vendía luego y otra y otra y otra esa era otra situación y tú te habrás acabado ya final fantasy no no porque yo no pude jugar un rato ayer no te creas ayer me advertí a spui sobre un enemigo que llenaba la pantalla con un ataque del cual era un tal dragón rojo porque tira la valla que llena todo el dragón rojo pero cómo lo hiciste porque yo al final lo único que pude hacer fue poner personajes que tenían mucha vida intentar curarlos a todos justo antes de que lo hiciera ya para que les quitase mucha vida pero no alguno quedase vivo por lo menos porque si no era en plan eso no lo planifique pero sí normalmente me con la vida llena me sobrevivían uno o dos claro pero me costó varios intentos llegar a ese punto claro claro pero me pasaba eso que a lo mejor tal pero como estuviese un poquito menos de vida o no te la cura no funciona el combate está bastante guay sí está bien pero jugué un ratito porque es que me había había dejado la partida sentado en un banco que son los puntos de guardado y después de un banco suele haber mandanguita buena porque te suelen preparar para un combate importante entonces dije hago el combate y ya paro porque quería hacer dos cosas ayer y hice muchas formas de hacer una y media quería jugar más ya había jugado un poco al penis big breakaway que ya lo he ido comentando alguna vez y no me entusiasma la verdad me gusta pero no me vuelve loco tenía ganas de que me gustara más hoy he hecho el ejercicio de entrar en metacritic a ver qué se contaba la gente porque ha salido cuatro análisis mal contados por el locas por locas para ver qué tal y he mirado el penny no sé ahora no me acuerdo pero que tenía 70 y poco pero que tenía muy pocos muy pocos análisis no sé si no lo ha movido private division o si no interesa o qué pero me llamaba la atención el rollo este que no no es muy fácil relacionar directamente con un juego concreto no se parece mucho a ningún sonic por ejemplo pero pero tiene a ser ese rollito seguero esa intención que podemos entender que esta gente ha amado durante muchos años porque hay en evening star christian whitehead por ejemplo que había trabajado en sonic manía no y tiene ya digo aunque no habla tienen tabla que no sea un homenaje en un sentido estricto porque no hace referencia a un juego o a un grupo de juegos concretos si pretende recuperar y reivindicar esas sensaciones y ese rollo de otra época incluso recuerda incluso recuerda un poco a ver se ven cositas de la hacher un poco pero es que tampoco pero incluso al sonic del otro día al de la pelacada te acuerdas hay cosillas que recuerdan no digo que se parezca pero hay cositas que recuerdan jugándolo es más distinto de lo que parece viéndolo cano me refiero estéticamente hubo xavi verdad la mecánica del yo yo no es un poco la gorra de super mario odyssey que la tiras para impulsarte en el aire no te creas no no tiene un par de movimientos sirve para atacar y para impulsarte pero de una forma más o menos corta o sea tú te desplazas menos de lo que yo pensaba se puede jugar un poco con el impulso y con la inercia pero aquí juegan bastante bien no no es especialmente fácil el primero que he visto ahora mismo en youtube no es especialmente fácil desplazarte así aunque es esa una de las gracias del juego pero la gracia hay perdón la cosa es que tú tienes que huir no no es ir matando sino huir de los que te persiguen o algo así sí no no es todo el rato así pero si es la premisa y si es algo que se repite un elemento de diseño que aparece de forma recurrente esta mañana al grabar el podcast lo comparaba javier con con las ratas de la play porque no están todo el rato así si en este tramo no hay pingüinos que son unos son como unos secuaces del emperador que te persiguen porque la lías en un concurso de talentos el argumento es un poco risas no está mal pero pero no están todo el rato los pingüinos y si en este tramo que no hay pingüinos tú te quedas quieto no pasa nada no hay algo que siempre te persigue que es una amenaza constante que te empuja sin parar pero si hay momentos en los que se rompe una pared y sale un grupo de pingüinos y tienes que huir porque si se te sube nada chepa más de cinco o seis pues te matan y tienes que empezar desde el punto de control o sea yo lo tengo pendiente pero no no he jugado ni un minuto yo venía con muchas ganas y mal no está no no sé si me atrevo a decir que me ha decepcionado pero tampoco creo que vaya a ser uno de esos que pones en la lista de mejores juegos del año para reivindicarlo creo que le falta un poco de finura a veces fallan las físicas a veces se echa de menos poder controlar la cámara que no se puede con el stick derecho diriges el ataque del yo pero ves aquí sí que va a tocar correr un poco pero está guay si os gustan las plataformas y no esperáis algo al nivel de pues eso un mario odyssey está bien pero tengo dos reflexiones muy rápidas sobre el juego la primera es que no que somos seguramente me cuatro o cinco horas era ese walkthrough perdón sí pero cuatro o cinco horas y va rapidito era ese walkthrough que irá rapidito ponle siete hay una serie de coleccionables y ser completista yo creo que conlleva cierto esfuerzo y sobre eso es un poco la primera reflexión que es que seguramente el juego me gustaría más si tuviera más ganas de exprimirlo es decir es uno de esos juegos que te propone hacer las pantallas con una puntuación concreta y un combo cuando te matan no te quitan vidas pero si te restan puntos es decir hay que hacerlo bien para vacilar de high score vacila pero pero el juego no me anima lo bastante a eso a exprimirlo y no creo que sea un fallo del juego creo que es más una cosa de la situación que tenemos ahora de muchos juegos y de bueno es difícil encontrar tiempo para dedicarle a penis big breakaway porque significa quitárselo a final fantasy 7 reverse o la semana que viene al dragon's dogma o al que queráis creo que es difícil recordar o jugar ahora a juegos así tal y como los jugábamos en la época a la que intentan remitir no claro porque por eso me gustan los rugby porque eso con drink a yo jugaba mucho más tranquilo en el sentido de que si me pillaba esto sabía que iba a jugar 15 días solo a esto y ahora ahora es impensable el juego lo permite y seguramente es lo que más agradece pero pero ahora mismo no puedo ni puedo ni quiero ni puedo ni quiero ahí 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 vamos al final si uno quiere encuentra aunque el juego me gustara incluso más de lo que me gusta que me gusta razonablemente lo bastante como para que quiera terminarlo aún así no no haría las cronos no no me sacaría el platino porque bueno no sé hay otros muchos juegos que me empujan y relacionado con esto hoy no había caído nunca en esta idea pero jugando a penis big breakaway es verdad que quiero desbloquear los trofeos porque me gusta tengo este problema no sé jugar sin mirar los trofeos me llega a pillar la mierda de los logros y los trofeos con la drinka y me tienen que internar menos mal nomás que ahí no había no había logros la reflexión y la otra pero puedes poner el vídeo puedes poner el vídeo otra vez como era como era como era ctrl shift t para abrir la última pestaña que que había cerrado en chrome que te pongo no sé es cualquier cualquier parte del juego si os fijáis en youtube en youtube no se nota enfocarían aquí lo que hacen es renderizar la imagen de otra forma tiene como puntitos supongo que estará a menor resolución la imagen está definida no no es una cuestión de ocultar el fondo como cuando se ponía niebla en los juegos un fondo de esta de playstation verdad de los vídeos de los de es como cuando lo que hacía la psp cosas de estas veces ese granulado para difumir aquí se ve bastante bien yo te entiendo te entiendo jugando no mire es como si si estrenar a gafas o si no tenéis gafas como si te pones las gafas de otro vaya me hace algo en la vista que me fastidia bastante 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 por lo demás bien sin muchas sorpresas en mi opinión en mi opinión yo lo quiero jugar en algún momento conté lo que te puede gustar tú eres muy planta por primero pero en la team de esto lo tienes regalado es que ahora han parcheado han parcheado también la versión de switch es que la cola el backlog cada vez más difícil tiene algunas aventuras importantes es que estos son muy largos los pensado otra vez en el cine que promueve una película en tres horas ya está fuera el compromiso de un gamer bueno es el de por vida tres horas muchas son pues pues 40 pues 40 claro el otro día yo dije final fantasy voy a voy por faena voy a la secundaria para hacer 70 horas ayer lo dejé en 70 horas que va a ser de nosotros cuando hayamos muerto y ya está perdonad de quería decir esto del rey si te pagan para eso no pero 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 que no que no quería gracias 20 minutos o no tanto 10 minutos hablando del penis ni han sido 10 minutos ni a nadie le ha molestado yo creo que justo venían a eso pasa algo en twitch no es por llorar pero lo digo por curiosidad pasa algo como esta semana que hay menos gente pero como muy destacado no lo digo por llorar ni quejarme lo digo por si es que hay no sé que yo no lo sé pero hay gente que está llegando tarde ya notamos más estos días lo de que acabamos con bastante más gente de la que empezamos pero que la semana pasada semana santa yo creo que quiero decir mucho repito de verdad que no es por llorar ni quejarme ni nada es lo digo por en curiosidad y como hace una semana estaba diciendo hay más gente últimamente está yendo arriba y justo la siguiente semana se han ido todos que ha pasado si hay un evento y yo no lo sé pues eso a la otra cosa no es del penis ya pero que decía quería jugar aparte del final fantasy a dos cosas más la otra historia es que tengo que disculparme con chiquilana y con los friends porque no sé si ayer se comentó pero ahí en el fondo aquí falta la play date que me la llevé porque quería jugar al cómo se llama mars after midnight el nuevo juego y quería jugar por la noche y comentar hoy cómo va lo de la manivela y no lo hice porque porque esto te va a gustar javier hay que comprarlo el juego bueno yo no pensaba en esto porque la play de surprise no son gratis todos los juegos no es que ya estamos acostumbrados los gen chin las monas chinas los hongkai ahora de repente hay un jueguecito que hay que comprar que hay que comprarlo amigo pero bueno iba a ir a manivela en esa parte y va a comprarlo voy a poner mi tarjeta para darle todo el dinero que tengo el poco que me queda a lucas pope bien hecho pero qué pasa que como la play date viene ya con cuando la compras con una temporada de juegos gratis hay unos cuantos no no hay una tarjeta de crédito asociada a esa play de los entonces cuando fui a pagar los 6 dólares que me pedía por el marx after midnight creo que se llama así me salió un código qr para vincular la tarjeta con el móvil qué pasa que no tenía la contraseña de la cuenta de chiclana de la play date qué pasa que no se iba a molestar a las dos de la madrugada que no pudiste no pudiste y se me ha olvidado la play de esta semana la haber puesto el trailer del juego que es muy gracioso es que yo creo que va a estar muy bien o sea más allá de todo el mundo creemos que va a estar muy bien quiero decir pero quiero decir compramos la consola pensando en ese juego sabes lo que te quiero decir la compramos ya diciendo guana va a salir el lugar poco como se llamaba un play date y no como explica y no como se llama panic panic que para mí que hace panic y ayer tendría un launch trailer seguramente sí es lo que pablo ha puesto por ahí seguramente que mola bastante como como se ve la play date ya no voy a decir que este tipo de pantallas me guste más que una o led o que una lcd con buen brillo es que tiene un problema muy grande la play pero me gusta mucho como hace la escala de grises como juega con la separación entre las vías y con las diagonales y un rollo estético que da gustico y a dragón mega mega gracias si a tope se ve muy guay es un cacharro guapísimo de un cacharro cayetano un cacharro con un dineral es un cacharro que no es práctico un cacharro pero quitando todo esto de la ecuación amigos ya lo sabemos un cacharro con w guapísimo ahora es criminal pero auténticamente de villanos criminales que deberían estar ahora mismo en un juicio con un juez intentando decidir si deberían entrar a la cárcel o no que la pantalla no sea retroiluminada porque no se puede jugar punto se puede jugar en un 10% de las condiciones de un 10% de las veces vas a poder jugar el 90% de las veces vas a querer jugar y va a ser es que no veo tengo que ponerme en la mesa con el flexo aquí bueno claro tengo que ponerme en una mesa un flexo no sé qué en plan no me jodas no tiene sentido en la calle por ejemplo no yo he tenido esta consola muchísimo tiempo en mi casa y la gran mayoría de veces quiero jugar no he podido pero no voy a salir a la calle nada más que vamos a la play date para que me dé la luz y la ventana es terrible es terrible ellos yo se lo siento pero no lo entiendo yo entiendo que la quien hace blanco y negro que quiera tener el rollo retro que quiera que no le quiera poner más resolución todas estas cosas guay pero en 2023 22 la retroiluminación aprendimos que era impepinable bueno en 2023 no lo aprendimos en el 98 a lo mejor que eres impepinable sabe en el momento entonces ya está verdad cuando salió la play date se anunció prepandemia no porque no se les compré con la fabricación no lo sé porque la compramos de estando ya en chiclana sí o sea fue chiclana pero no se fue la otra chiclana por la escasez porque iban informando de cómo iba la fábrica así que tuvo que ser post pandemia con solo debajo de sábana no 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 imposible pablo ya que no hay misterio abril del 22 nos dice pero eso sería cuando se podía comprar pensando en que te la mandaran en ese momento pues no llega yo creo que las reservas eran prepandemia o durante la pandemia no tengo muy claro tampoco igual les afectó la escasez en meses y años posteriores pero juan ya que estamos ya que tenemos la play date que efectivamente no no la estamos recomendando porque no hace falta ni decir que es una pijada monumental como alguien no como alguien decía en el chat evidentemente pero pero ya pero ya que hay aquí un juego de lucas pop yo creo que es que sí coño obligado probarlo es que la compramos casi casi por eso o sea porque ya se sabía que lucas pop estaba haciendo algo y está uno ha sacado uno si llevamos todo tiempo esperando si cierran los ojos pueden ver cómo nos insultan por poner en los chirigotis un juego de play date lo que hay que mirarse por cierto el gozzi vaya ya 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 en entramos hasta el 21 de abril no sea 31 de abril no marzo marzo era marzo solo en abril no entraba bueno el año fiscal acaba pero que tenía la cosa que era abril votos ya está pero ya se pasó el tren de los votos y este año nos hacen pero hay que preparar el informe financiero luego los informes se presentan el 20 de abril 20 de abril es una buena fecha no sé qué día es pero es una buena fecha para por ejemplo 20 de abril 20 de abril que es sábado no 18 de abril jueves 18 de abril en madrid nos vemos en madrid nos vemos en la calle madrid con móstoles que esto se prometen cosas luego no se cumplen cumplirá pero que yo quiero quiero decir en un mes yo no quisiera yo ojalá quiero decir ojalá lo hagamos madrid presencial en un teatro no es que yo no quiera porque yo no iba a querer vaya yo lo organizo vanízalo 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 un mes se puede organizar sí hombre las veces hacen de un día para otro vaya qué día es la velada un día para otro me ando en el trabajo de la gente uy los eventos se hacen de una semana para otra la gente se espabila hay que tener nervios hay que tener nervios da tiempo de eso da tiempo a comer y da tiempo a comer o sea en el guante metropolitano no pero en algún sitio que nos cedan amablemente es posible por supuesto que es posible que quién cómo no va a ser posible 20 de abril es la velada es que ya te he dicho que es buena fecha no puede ser la velada y la final de la kings league no no puede ir a comprar el 20 de abril no la velada en julio se han liado se han liado y os están liando pero bueno que me da igual la velada no pero yo digo que vamos a ir donde sea la kings league o algo y nos ponemos en un rinconcito en una esquinita ah ya nos quedamos y hay otra bebida y de todo vaya 18 de abril jueves 18 de abril a punto en el calendario madrid comprenlo hay que estar compren vayan comprando los billetes patrocinado por play date y los juegos que entran hasta que 31 por pereza de cartero vaya 31 de marzo mientras jim ryan sea presidente de sony interactive entertainment ojalá venga a dar un premio ese sería bonito esto es de street fighter si presentamos candidaturas yo presento street fighter más que final fantasy 7 reverse final fantasy 7 reverse ya tendrá tiempo de ganar el gotic hombre cada cual cada cual lo suyo que hay dos premios se pueden repartir todo pero el tren que el tren que dejé escapar yo con street fighters el el gotic ahora hay que engancharlo ya veremos ya veremos ya veremos mira mira te digo ojalá haya que discutir muchísimo porque si hay que pelearse muchísimo y discutir muchísimo es que hay juegos todos guapos 2024 es mejor que 2023 te lo digo pero que dice la tontería más grande que se ha podido decir en el mundo de los videojuegos mira tú quieres que te de datos de 2024 me lo ha puesto votando nikon bernard ahí os comenté esto la tienda de playstation network dice javier que 2024 mejor que 2023 vamos a ver gustan los dibujillos la casa la casa sony dice tengo una colección aquí lectores para que vaya reservando juegos pepinazos increíbles alguien se pensará que es una promo pero ahora verá aquí y de estos son los juegos más esperados que tenemos aquí en la casa playstation pero el 24 que año se viene dice javier ojalá pongan aquí el chiclana frente javier 2024 mejor que el 23 que no todo es sony bueno pero estoy poniendo un ejemplo último en un ejemplo dice sony desde luego no todo sony a ver si el revés de españa un trimestre dice dice sony 2024 que año agárrense uno que no es suyo uno coreano que no es suyo playstation estudios el tec en ocho multiplataforma de todos lados pone entra un 8 el ronin ya os diré para fantasy ok uno like a dragon está muy bien no es suyo que el diver sí que tiene que ver que sea suyo para que sea bueno entiendo que una compañía que hace videojuegos y va a hacer un chuteo pero que debería tener el discurso de tumbarme 2024 bueno un poco va un poco un poco de la mano no es justo el mismo pero bueno esto es un poco una diapositiva del año pero está bien pero ya salió y normal se negir no comenta pensaba que ponía cancelado debajo de que para anunciado tú imagínate una persona que se ha comprado la play 5 ahora y dice a ver este año de este año de esto dice me podría haber esperado a la pro me podía haber esperado a la pro puedes decir que sale a comprar ahora tiene problemas no digo nada un juego que no se sabe quién hace remake escuadrón hay que tener un acuerdo por ahí un indie bien ni fun ni fa la reedición de un juego que salió hace dos o tres años no te equivoques este es el relink es el mío a este es el tuyo disculpa 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 bueno casi me lo pone a un combate para echarlo y esto es esto esto no 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 así en parma bueno espérate esto es lo que más me rompe la cabeza pensad en estos datos más esperados 2024 de las tofatos hay que tener dos por la serie hay que tener dos cojo porque no ponen remasterizado porque ni porque le ha dado esta vergüenza y después 2024 como se viene a ver este cual es de casting o frankenston y un indie de devolver que tanto el lado que como ok si a tope con el plug is quite esto es escalofriante buen año esto es escalofriante es bastante mejor de lo que esperaba cuando lo dijiste el otro día porque ya había hecho de dios que sony había hecho alguna de estas ya a principios del año forever skype cuando cuando lo más esperado 2024 había menos juegos que poner aquí no hay foto no 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 en la web no ponen fotos porque saben que se va a liar esto no de los skype me suena ellos sé que lo he visto en algún evento de casting o frankenston este sí es el nombre de supermassive son colegas no no están los videojuegos para estar este año para tirar vaya ya veremos cuando llegue diciembre ya hablaremos cosas de cosas de cosas y lo que va saliendo de cosas muchísimas lo del embracer lo habéis visto que bueno ahí tiene la pestaña la primera de toda la pestaña mucho texto para lo que hay que decir es que el el otro día decía jason s rayer que alguien había puesto encima de la mesa 500 millones por saber y me parecía mucho pero teníamos la duda de que incluía eso porque estaban pagando si por lo que era saber antes con las cafeteras claro antes de que lo comprar el embracer group o por todos los estudios que se han ido añadiendo en el grupo operativo que es como llama embracer a sus ramas que son bueno no sé cada vez más nunca lo recuerdo igual eran 11 ahora pero que había un montón de estudios dentro de saber y resulta que se van algunos sí algunos no creo que en este comunicado se detalla un poco la cosa y se habla de cómo se reparten los proyectos pero la clave del asunto es que quien compra embracer group y lo dice aquí no hay que investigar mucho lo pone en negrita además es beacon interactive que es una empresa que ha montado el fundador de saber es decir a eso iba al principio con lo de el modus operandi están pagando su rescate o sea lo que hace embracer es comprar estudios ahora mismo viendo que no le ha funcionado la chapuzo de plan que tenían en cierto momento es que no los estudios que compra luego no los vende por más dinero a otra gente los los vende a los propios estudios está bien por menos dinero y yo creo que no que algo algo falla aquí pero pero bueno en esas están los del empresa hay que estar cada uno cuando no hace los negocios como como quiera yo que sé a que no quería que lo mencionar y mientras hablaba y simplemente ibas así lo iba a enseñar mientras mientras comentaba y lo iba a poner esto así no iba a decir nada simplemente lo iba a dejar aquí y lo iba a quitar así y da contenido solo para los que lo ven en vídeo 4 3 ya tiene la demo podríamos probarlo bueno hacemos directo lo tenía controlado ya no sé quién me lo ha puesto pero claro lo veo todos los días en la actitud de ese juego está el primero ahora del lanzamiento de la semana pues el hombre el empresa se queda sin saber interactive aunque tenían cosas en desarrollo y se habla de un par de proyectos conjuntos que siguen adelante y en principio uno es el hombre se ha pagado 250 kilos quiera que no pero uno parece que es ese cotor que no hay manera que estaba haciendo áspero luego parece que se tuvo que poner saber porque no avanzaba la cosa y no sé yo no creo que sea muy atrevido dar por perdido el embracer group no sea claramente están entonces porque se quedan cosas y tal supongo que aún querrán agarrarse porque van a o sea confían en el metro se quedan por ejemplo 4a games pero a ver si saca un juego nuevo vale más dinero para venderla luego otra vez no pero 4a games son los del los del metro no los del juego que están haciendo ahora en realidad virtual pero si habrá un nuevo metro no salía en la hoja de ruta aquellas paradas del metro que pusimos el otro día supongo que ahí pues pues en un proyecto con ciertas garantías y no no tienen necesidad de venderlo vaya estos juegan a la bolsa no cuando salga un juego bueno venderá alta no bueno claro yo o sea en bracer tiene con todo lo que ha comprado y es verdad que ha despedido mucha gente se está desprendiendo de una serie de activos más o menos importantes pero yo creo que confía mucho en el señor de los anillos por ejemplo que al final fue seguramente su compra más importante también en en tomb raider tiene tiene que hacer el próximo tomb raider con amazon quiero decir que en algún momento les va a volver a llevar haciendo todos esos datos y veo unas alianzas y no pero que es eso eso lo comenté en una represca también que es muy fácil ser hater del embracer group pero es que están actuando con un desprecio y de una manera que no no puedes esperar nada bueno de aquí puedes esperar algo bueno de los estudios que se espabilen por su cuenta de faltaría más dentro o fuera del embracer group pero el grupo como visión yo creo que lo dije en esa repesca valla que resta estar dentro del peor que estar fuera es que es un grupo hay gente que viene lo que es lo que decimos siempre aquí no se puede venir solo por el dinero con los videojuegos hay que tener algo de pasión porque no no es una cosa matemática hacer juegos no 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 funciona bueno no era no era el ceo de embracer el que enseñaba su colección y decía que uno de los objetivos del embracer group era la preservación por eso hacen los refritos de este hq porque así se preservan nos están colando una buena por la escuadra con la preservación porque del embracer group supongo también en tanto que es de asper es este star wars battlefront bueno a mí me ha dicho el puy una cosa antes que me ha parecido escalofriante que el otro día en los lanzamientos lo he repasado esta mañana javier perdona tú pusiste el juego este y yo dije que estaba bien la remasterización porque era de night dive no lo es o sea lo confundí con otro juego clásico de star wars no recuerdo algo de sombras puede ser que salió una semana pasada hace un par de semanas a finales de febrero claro y ese sí era de night dive y es así parece que está bien pero el battlefront va camino de ser el juego con más reviews negativas de steam es que me contaba el puyos puede superar a overworks tres servidores solo eso dicen yo ayer que no me puedo creer ayer decían que había no sé cuántos mil jugadores online intentando jugar 10.000 y que salían tres servidores de 64 basa conquista 64 pasa pero claro en la plana no iba iba mal pero lo más loco es lo que dice el fonso forever sky que yo ya me había tatuado forever sky 72 no sé yo leído 60 y pico bueno pero que más desde luego pesa dos 60 o 70 gigas que más hay ahí dentro del año de la tos que creo que es que están en está guay los battlefronts pero creo que los originales si no se pueden comprar todavía en steam que supongo que no se han sacado estos así que en caso de haberlos comprado en su momento sigues pudiendo usarlos con lo cual están están todas las pruebas ahí digamos encima de la mesa es que ven un valor en que pese mucho el juego si no lo hemos currado en 70 gigas agua tiene que ser buenas las reescaladas con la guía que no hayan metido en los servidores pero que vale 35 cucas y tienes que hacer cola porque caben 200 tú que un canteo vaya que es toda una vergüenza todo y me gusta el sereno esto es como la experiencia pero no 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 pero es 2024 viene fuerte que no estamos quedando porque nada de 24 así que están a la venta hay todos los originales viene fuerte habría que comprar esos viene apretando no está tan mal estamos bien en 2024 yo no estoy en el barco de javier todavía porque no he jugado al nikon barrel pero está bien en 2024 hasta ahora empezamos con el infinite wealth y todo hasta ahora sí hasta ahora sí bueno a partir de abril hasta ahora se ha jodido esto no cuesta nada aclararlo hombre ya lo sabemos lo que hemos vivido te digo una cosa tenemos dos trailers que podemos pinchar de juegos que salen durante este año que son de ilusionarse Star Wars of Loss que muy mal se tiene que dar ah lo de envidia está calentando motores para la GDC y ha publicado un par de trailers no ha publicado más en realidad pero yo me quedé porque el naraga eso no me interesa pero esto mira que esto sale en septiembre ¿ha visto ya Don Green ahí? ¿Don Green? bueno no antes estábamos jugando con Javier a detectar o intentar reconocer clips nuevos a mí esta ejecución no me sonaba sí está sí está sí está sí está a mí sí me parece muy violento esto este piñazo yo no recuerdo ese no ese no esto no 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 ese no septiembre o octubre lo tenemos ya la mira lo voy a decir ahora mismo lo voy a decir los clips nuevos así a nosotros este momento que se mete en la nave creo que sí ¿serio? yo creo que sí yo creo que sí esto no esto no esto tampoco pero no está como re... bueno porque está con los gráficos como que ahora está en tiempo real muchísimo de Nvidia se ve más cutre se habrán bajado de YouTube ¿qué dice? ¿cómo que se ve cutre? pero no cutre entiéndeme lo que quiero decir hay una compresión rara en algún momento entiéndeme lo que quiero decir que no parece de repente trailer y parece video raw gameplay y antes no no lo digo por mal está fenomenal este juego no no pero está fenomenal que está fenomenal que no lo digo por mal luego tiene el que os gusta a vosotros el Wukong que te lo vas a bajar el Wukong también ha publicado en Nvidia un trailer de eso de la iluminación global es yo estaba viendo este video antes y pensaba algún día jugaremos a los juegos así realmente bueno el 20 de agosto no pero si la tecnología va a llegar la pillaremos yo veo los juegos siempre de luego no se ven así en tu casa bueno ya esta parte no la de la luz hay que hacer un poco del super sampling hay que hacer el truque bueno el DLS 3.5 dicen que es increíble vaya lo que se está viendo a ver cuando no llega y tal esta es por los lados Chirigote de 24 aire de batal por los lados no aire de batal ¿qué dices hombre? que decir yo la única duda que tengo con eso es que no vas a ir 25, 25 pero ellos han dicho también 24 yo me agarro Marto de 25 fácil vaya saludo en agosto en agosto mira esto mira esto precioso beautiful beautiful ahora hay gameplay no? ahora hay un pequeño de combate a tope yo tengo muchas ganas de la GDC me gustan que siempre sale alguna cosita de tecnología me gusta hombre van a hacer demostrénicas no sé si sale en la nueva Switch la Switch Fire me gusta hostia en la Switch Attacks en la GDC creo que era cuando el año pasado Epic montaba como un mini evento al mismo tiempo y enseñaba bastante cositas de Unreal Engine ¿el fumido? no cosas para desarrolladores para vender el motor que yo creo que necesita demostrar cierta flexibilidad Unreal Engine 5 porque hemos visto muchas demos técnicas muy guays pero al final en la mayoría de juegos da más problemas que otra cosa en los mundos abiertos se ve que es un es un lío por eso ahora cuando ahora se pegan ahora se pegan tortazos aquí pero este está o sea cada vez tiene menos tiempo para liarla ¿no? bueno o sea pero yo creo que no la va a liar en el sentido de 5 meses de la fecha prevista de lanzamiento no se pueden inventar gameplays o sea el juego tiene que ser así ah sí sí yo no dudo eso de hecho aquí es bastante creíble yo creo que este juego ya existe hasta la altura ya el comentario de este juego no existe yo creo que ya ha pasado y además que no han demostrado que ya estos juegos van saliendo que ya no es como antes que cada vez que veíamos estos vídeos el pin salió en el año de estar ilusionado el esterar blade va a salir y este al final parece que está bien como sube y va a la escalera eso te lo hacemos Javier yo no sé donde se ha cagado pero se le mueven las carnes a la muchacha pues ya está vamos a dar las gracias a esta gente es la hora de las gracias luego hay que hablar del juego que hay que dibujar y todo que ganas tengo voy a ir borrando la pizarra vamos a dar gracias a la gente que se suscribe porque sin esa gente sin esas suscripciones no existiría Chiclana and Friends me ha escrito mi cuñada que dice jajajajaja acabamos de estar con un friend tu cuñada entiendo que estaban con alguien y de alguna manera han descubierto quién soy y le han dicho que dice que tu cuñado es el puy de Chiclana o algo así entiendo que sí ha flipado con la sudadera de pereza de cartel ha sido por la sudadera le ha visto a ellos con la sudadera y han entendido ¿me explico? toda la familia lleváis la sudadera tenemos tres y se ve que nos la ponemos los juegos me gusta vamos a dar las gracias de CIA por el apoyo y vamos a recordar mientras tanto que a quien se suscriba Twitch no le pone anuncios o le ponen menos anuncios no sé cómo quedó tenéis acceso a nuestro servidor de Discord que por cierto eso quería decir hoy no me he podido meter hay que suscribirse ¿alguien ha encontrado ya a Jung Watanabe en música así? entiendo que no F que ha pasado que ha pasado yo no he tocado nada ¿no? sí, sí algo ha pasado pero yo no que no te estoy diciendo a ti que da igual pero que algo ha pasado pero que ha pasado esto tenía que estar verde ya, ese es el que me escama yo creo que no es una relación yo que sé en YouTube sigue dice alguien a ver que ha sido algo a lo mejor de Twitch pero yo que sé pues no hemos tocado nada ¿eh? y el OBS no ha dejado de tener las lucecitas verdes por lo cual bueno, un misterio no leen el chat pero ¿qué crees que hagamos? no leen el chat llevamos todo este rato leyendo el chat lo que no escucháis sois vosotros no se los cojones no leen el chat dice no lo escucháis vosotros cojones no puede acusar hombre en esta ocasión decía lo del Discord que hoy no me he metido y por lo tanto no sé si alguien ha encontrado a Jung Watanabe en música así que ayer cuando acabó la entrevista te quedaste tú aquí Pui y es eso yo he visto estos días unos 15-20 programas de música así y no sé si están todos en el archivo de Radio Televisión Española porque hay hay 43 40 43 creo más 40 que 200 pero no recuerdo si es que no se emitía cada semana si era una vez al mes o cada cuando habían reunido bastantes conciertos es que 43 me ha parecido poco para hacer música así había como varias etapas pero claro yo que sé tampoco lo mismo hay eso lo mismo todas las temporadas no están subidas yo calculaba que podría haber salido en 2002 más o menos mira no solo el 43 de 250 de todo saber cuál es el de Jung claro es que me pareció que en ciertos momentos había como cortes raros que seguramente es por una cuestión de derechos claro por eso dice el Jung que en YouTube porque seguramente le sonará que alguno de los colegas dirá aquí está el link del vídeo de cuando salimos pero lo tendrán ellos resubir a YouTube y hay que saber cómo se llama el grupo o sea por supuesto no le preguntamos el nombre del grupo porque si él no lo dijo entiendo que sería por algo y tampoco queríamos pasarnos de cotillas pero el juego este a ver si lo encontramos se lo vamos a preguntar si lo acabaremos sabiendo cuando vayamos a Japón para el Tokyo Game Show se lo preguntamos pero pero hostia durillo eh música así visto hoy bueno a mí me pareció bastante espectacular visto hoy durillo eh pero me pareció bastante loco bastante buen programa durillo eh pero durillo el qué la estética el playback el playback joder pero descarado supongo que alguno se atrevía alguno decía no no yo quiero cantar pero hay algunas actuaciones nen de locos eh los pistones de locos y la serie de grupos olvidados bueno de cuando se buscaban las spy girls o los bagestrip boys españoles pero eso sigue pasando pero hemos olvidado una cosa hay un detalle de lo que contó el Jung y de su carrera musical que ahora no no nos hemos dado cuenta creo que el él dijo yo participaba ellos siguen ya 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 es que igual es una banda activa es que igual igual son míticos vaya claro el canto del loco y Jung Watanabe era el primo claro claro que le ha cambiado mucho la cara ¿sabes? claro quiero decir él dijo ellos siguen yo iba buscando teclistas que normalmente nos nos enfocan están ahí de fondo y digo bueno a lo mejor es Santa Justa por ejemplo a lo mejor tocaba el piano ahí con yo que sé Amaral Amaral no porque la gracia es que no hay no Amaral bueno sí un coño bueno teclista no sé el de la gorra lleva una guitarra por eso ya no sé no sé ya lo encontré seguiremos investigando seguiremos investigando pero eso estábamos en lo del discord perdón que se ha cortado ¿qué pasó en el discord? que tienes acceso si te suscribes ay ya ya y aparte de momento todavía entras en el sorteo de una consola de nueva generación que va a ser la última playstation 5 serie x lo que prefieras se sorteará el primer programa del mes de abril y se enviará al momento cuando gana una persona y ya está ponemos anuncio entonces o el corte nos ha jodido sí sí voy a poner anuncio de 30 segundos ni que sea y le damos la acuracia a quien se suscriba ahora es verdad que dale dale sí sí que se jodió mira es verdad que pero no se ha cortado solo hay un archivo sí sí no había pensado en la posibilidad y queda la acuracia de que ya ya ahora vamos de que se corte en twitch pero no en youtube claro sabes puy si el obs no falla no podemos rantear claro no podemos cagarnos en dios bendito porque a lo mejor hay una serie de personas que nos siguen viendo en youtube efectivamente ha ocurrido ha ocurrido no no está bien tenedlo me intento quedar con esto en la cabeza está bien tenedlo vamos a ver quién se suscribe gracias gracias wow te preocupa que alguien pueda acceder a tus datos desde una conexión pública llame a la policía te gustaría acceder al contenido que no está disponible en tu país lo que tú necesitas es nordvpn nordvpn y eso que es javier imagínate por ejemplo que estás en una cafetería y te conectas a una red pública no te da miedo que alguien acceda a tus datos es que yo tengo todas las contaseñas de chiclana todo bien pues nordvpn tiene cifrado de datos que dice navega tranquilo no pasa nada me ha dejado me ha dejado nuevo escuchame también puedes ver contenido que está bloqueado en tu país para eso te conectas a uno de los más de 50 servidores que tienen nordvpn repartidos por todo el mundo y puedes acceder sin problemas a plataformas de todo tipo para ver tu anime favorito jugar a ese juego que solo está disponible no sé dónde o al revés para seguir viendo la serie que estabas mirando aquí cuando te vas de viaje que parla que voy a poder ver la serie del halo vamos si te interesa si quieres beneficiarte de las ventajas que ofrece nordvpn puedes probarlo con el enlace que aparece en el vídeo y en la caja de descripción de paso así nos ayuda a la buena gente de chiclana queréis hacer el digan algo hombre eh pero no sé pero tú tienes repesca no, haz repesca y luego le digan algo no, no tengo repesca ah, pues entonces le digan algo es que ¿sabes qué me pasa? el perro se ha comido los deberes pero que tenía una repesca ayer se me ocurrió cuando estábamos aquí y no la apunté para no distraerme del programa y hoy no recordaba pero tengo dos inputs muy rápidos el primero es que van a meter a Bane ¿os acordáis de Bane? mi personaje favorito de Gran Blue Fantasy y Relin lo meten en el Versus pues, míratelo porque es bueno ese y después ¿habéis visto lo del mail de Tim Sweeney a Gabe Newell? yo antes le iba en el chat diciendo ¿habéis visto esto? como que le insulta o algo es un tema yo es que ahora hay un juicio nuevo que no parece tan importante como el de Apple y Epic ¿quién escribe quién? o la Federal Trade Commission y Microsoft pero puede que saquemos algunos correos privados o internos o algo de información aunque la mayoría de cosas están tachadicas una vez más esto es un juicio de una desarrolladora Warfire que demandó a Valve porque considera que hay una serie de de puntos en el contrato para publicar juegos en Steam que no son justos y que requieren de una demanda o una acción legal de este tipo creo que concretamente lo que denuncian no es una cuestión de monopolio por supuesto en PC pero creo que hablan de lo que sería un equivalente a pactar precios porque Steam no te permite rebajar un juego en otra plataforma si no lo rebajas también en Steam y no permite publicar contenido solo en otras plataformas con lo cual condiciona los tratos que puede hacer una desarrolladora con la Epic Editor por ejemplo y como parte de esta demanda pues se ha abierto una investigación para que los abogados de ambas partes aporten una serie de pruebas y articulen su defensa y entre esas pruebas hay correos electrónicos como en otros juicios que hemos ido comentando estos días y el que se ha movido entre ayer y hoy sobre todo es un un correo en el que Tim Sweeney insulta a Gabe Newell o a Valve en realidad porque lo que dice es you assholes le insisto eh escribiéndole a Gabe Newell no es que Tim Sweeney mande a sus colegas de Epic un correo insultando a Gabe Newell no 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 se lo manda a Gabe Newell y le dice vosotros sois unos capullos porque con el famoso 30% estáis beneficiando a las grandes editoras de juegos y perjudicando a a los estudios más pequeños que puede que sea verdad pero desde luego no claro no creo que Tim Sweeney deba dirigirse así ni a Gabe Newell ni a nadie pero que luego se ve que al día siguiente alguien de Valve que ni siquiera es Gabe Newell le dice you mad bro como tal estás enfadado también Tim Sweeney se te está yendo los nervios la cuestión es que estos son correos de 2018 2019 antes de que empezara todo el litigio con Apple también y ya estaba calentito Tim Sweeney Tim Sweeney lo que quería es que un poco Valve se uniera a la causa que intentara presionar para que Apple y supongo que también de rebote Google pero Tim Sweeney está fijado con Apple que que se quedarán solos en eso de cobrar un 30% como si fueran socios iguales cuando la realidad es que los que están solos son los de la Epic Games Store cobrando menos pero pero es curioso lo de you assholes hostia realmente hay gente que se calientan se calientan se calientan entre gente rica pero vaya todos son el mal vaya a cual mal ladrón realmente no sé si en algún momento al final es su puta empresa pero no sé si en algún momento Tim Sweeney puede ser un problema para Epic ¿sabes? ah para Epic sí porque aunque no no es una empresa que esté en bolsa no hay una junta de directiva o de accionistas y tiene un montón de inversores Epic entre ellos Tencent Sony le mete millones cada dos por tres y ahora Disney también cometió 1500 millones por lo del Fortnite y no sé supongo que esto no va a salir de aquí harán la noticia que veíamos en PC Gamer y alguna cosita más pero no tampoco hoy conocemos la relación entre ellos a lo mejor son medio colegas o tienen cierta confianza como para poder enviarse pero el Tim Sweeney tiene un pronto que no se suele llevar bien con estas altas estrellas ¿sabe que te digo? que me gusta porque me parece porque no tienes razón ni una puta vez si alguna vez tuviera razón pues sí pero es que es un llorón de primera vez que me parece más de colegas que de ser o sea poco profesional es lo menos parecido a un colega de Tim Sweeney que te puedes imaginar sí pero a mí ese mail o sea sería más grave yo creo si fueran un entorno puramente laboral que si alguna relación tiene que haber de más que seguro al final son socios yo creo que Tim Sweeney lo he hecho colegas en el mejor de los casos lo invitan a marchar vaya hay colegas y colegas claro está claro o sea colega me refiero como de trabajo es lo que quiere decir pero me hace mucha gracia el ponerte así y eso verte como un igual cuando eres nada vaya nada tienes mucho dinero y ya está de for nice pero que es curioso esto lo hablaba también en el podcast esta mañana que que creo que no no somos conscientes porque no nos toca vaya ni es nuestro trabajo ni es nuestra obligación ni nuestro deber ni nuestra preocupación ya digo como jugadores pero que empieza a ser más o menos sorprendente hasta que punto la industria del videojuego se puede cambiar desde los tribunales hostia pero como todas las industrias el mundo se cambia a través de los tribunales por supuesto el mundo entero todo lo que hacemos aquí ahora mismo de nuevo no descubro nada aquí pero hace tres años no éramos necesariamente conscientes de esto en tanto que no hablábamos no éramos conscientes porque seguramente cada año como hay más dinero y más gente involucrada pues los tratos son más grandes implican a más empresas a más gente mueven más dinero tienen más trascendencia y supongo que hablamos más de ello unido a casi no tenemos otra cosa en la que hablar entre comillas ya me entendéis los lanzamientos últimamente que están siendo casi algo secundarios en la actualidad del videojuego hay más titulares y hay más que hablar de lo otro se ha denunciado al Doom porque es muy violento hay cosas así tontas y porque realmente lo que hacía el propietario de una plataforma como puede ser Steam en este caso hace unos años era distinto parte del juicio va de intentar demostrar que el 30% tenía sentido antes cuando las plataformas funcionaban de una forma muy distinta y cuando la visibilidad en Steam era de otro modo y yo creo que es interesante esto pero el último detalle y no creo que la clave es el volumen al final el dinero hay más muchísimo más dinero muchísimo más dinero quiere decir más empresa más gente involucrada más gente a la que le importa más gente a la que quiere ganar dinero más gente que no quiere perder su dinero si es verdad que los juicios son siempre por repartirse el pastel las cuentas de Valve eso es un buen melón y los juicios son más marroneros cuanto más empresa o más dinero ahí se había implicado en el caso es verdad que hablamos en su día de juicios con Matías Morla es verdad que se lo teníamos olvidado es volumen pero que me hizo gracia Matías Morla al final el Maradona llegué en el pro final hoy me lo han dado ayer leyendo sobre esto me hizo gracia y no quiero que suene a como es lo de la discriminación por cuestión de edad edadismo edadismo no quiero que suene edadista pero me hace gracia no lo puedo evitar pensar que es así el juez que se encarga de este caso tiene 83 años esto es real que es una edad de programa de Juan y medio vaya usted cuántos años tiene 83 y le están contando al pobre hombre le está comiendo la puta cabeza del team swing me cago en el Fortnite me cago en el Fortnite yo me imagino un poco como en las películas de mira no me rayéis aquí llegáis a un acuerdo hay una posibilidad de que diga todo esto por jueguito como que le sude realmente supongo que tienen que ser jueces que estarán de alguna manera versados en temas de negocio y tal y al final dirán bueno el producto en sí me da igual yo lo que veo aquí una compañía que se pelea por tanto por ciento otra por tanto por ciento una que mueve todos estos millones otra que mueve todos estos millones pero molaría entiendo que el producto le sudará los cojones no sabrá ni lo que es digo yo cuando hay disputas que no son tan glamurosas como la de Epic contra Apple o la Federal Trade Commission contra Microsoft molaría hacer un reality de esto los programas estos de las juezas que que dicen hacer un poco terapia de pareja aquí hay un programa aquí hablas en español aquí hay un programa ni que un mini que un mi caso cerrado se llama eso es que me hace un poco de gracia cuando me sale aquí en España se hizo me mandó aquí en España se hizo durante unos años hombre eso se podía hacer con juegos también pero como un juicio así para decir quién se queda con los derechos del juego y cosas así madre mía con la comunidad gamer como es madre mía si puedes devolverlo después de dos horas wow yo no 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 se me acaba de ocurrir un formato es que yo soy el juez ¿vale? tú Juan Puy yo soy el juez y entonces tenéis que venir y convencerme de qué juego es mejor y yo no sé nada del juego yo tengo 83 años ¿sabes lo que te quiero decir o no? no cuenta mi opinión yo hago como que yo no sé del juego entonces tenéis que defenderme cada uno un juego pues yo me lo invento Javier Nikon Berlón y tú el otro de estrategias que tú quieras la de los piratas me da igual entonces me lo tenéis que explicar van a ser de los piratas supongo que ser el gambichero gambichero el primero que se me ocurría así de cuadrícula me lo tenéis que justificar y venderme la moto y yo deciré cuál es el mejor según mi cómodo mira que Argun dice mi hermano salió en un programa de buena ley uff es un poco el caso cerrado que se hizo aquí efectivamente obviamente son actores dice hay algo ahí o sea el donde se cruzan los caminos de la legalidad y los videojuegos ahí hay un programa el business ahí hay un programa ahí hay un programa es que todo es dinero y todo es empresa claro es que falta pasión y puedes traer a la jueza ¿cómo era? Ivonne González Rogers que falta pasión como como de invitada especial esa era la de Epic versus Apple está guay yo lo haría bueno porque hay un lío aquí que al final Team Sweeney está peleado con todo el mundo bueno es que lo que tiene es liarla sin parar pero bueno pero también te digo ¿sabes por qué está peleado con todo el mundo? porque ha intentado hacer el mismo negocio los demás ya lo tenían montado y no le quieren dejar hueco entonces al final pues va ¿sabes? es como se va pegando un poco dejadme un huequecito y todo el mundo como quita quita que me deje esa batalla sí la va a ganar Team Sweeney porque Apple se está columpiando muchísimo con la Unión Europea viste que le dieron una licencia a Epic le dieron una licencia a Epic Games Sweden para publicar cosas en el ecosistema Apple y Epic quería aprovechar ahora en Europa ahora que por ley se permite abrir su tienda ahí pero Apple le revocó la licencia se la quitó le dijo no sois de fiar tal cual le dijo no sois de fiar y por algo se lo habrá dicho y Team Sweeney iba cagándose en cristo en Twitter y al mismo tiempo le escribía a Apple os prometo que nos vamos a portar bien en plan Team Sweeney claramente no te vas a portar bien otra cosa es que lo que quieres hacer está permitido por ley desde hace una semana que le respondan captura pero Apple tiene tres tomos de pruebas de tus tweets diciendo que no vas a cumplir con lo que estás diciendo aquí pero bueno hay un logo en internet pero que igual de loco que los demás es que Fortnite esta temporada flojo lo de Zeus la de los griegos he encontrado una web aquí que tienen vídeos de la construcción de las oficinas en el mall pero no me deja verlos pero está medio parado algo pasó ahí también eso estoy viendo pero no me deja me dicen que voy a pagar yo para ver las obras vaya que eso soy hombre toda la vida de Dios las obras se ven gratis es lo que hace la gente 100 euros al mes por ver las obras tú sabes que tú puedes ver la obra del Camp Nou en directo en Twitch está en Twitch todos los días en tiempo real tú entras en Twitch y pones obra Camp Nou y te sale la obra en tiempo real todos los días yo quería hacer eso cuando estábamos ahí en la oficina de Sagrada Familia en Eurogamer yo quería poner una webcam en el balcón y emitir todo el día eso era buena idea la verdad no sé por qué no lo hicimos dice a mí me flipa como colega a mí le gustan los videojuegos pero no le interesan los entresijos de la industria a mí me vuelve loco la industria sus entresijos sus personajes y todas sus cosas es que está guay pero cansa también es café para muy cafeteros yo no entiendo quiero decir realmente casi que mejor yo creo que es más difícil entender lo nuestro claro que es que quiero decir yo creo si yo pudiese elegir casi que ojalá pudiese darme un golpe en la cabeza y ser tu amigo directamente y suda de estas mierdas y no estás preocupándome de lo que diga Tim Sweeney ¿sabes? si si esto fuera una serie realmente los actores de esta industria no son no son los mejores ¿eh? bueno hombre no son los mejores que son todos para echarle comida aparte a todo es que es una locura es una locura me acabo de acordar no sé por qué de Bobicotic va a comprar TikTok ahora ya ya por eso es que si 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 en Estados Unidos ahora quieren prohibir TikTok coño por eso pero se va por wifi pero quiere decir entonces si lo aprovechas que está barato pero van a hacer una pirula lo van a reconvertir tóctic tóctic van a hacer algo van a hacer algo o bueno dirá no le va a vender la moto a Estados Unidos de mira esto era de los chinos ahora tengo una información yo os la doy yo ¿sabes lo que te quiere decir? pero que esto ya pasa esto me lo ha contado Víctor esta mañana también yo no lo sabía cuéntamelo que ya o sea esto es algo que se lleva hablando un tiempo que el senado de Norteamérica quiere prohibir TikTok y otras redes sociales porque considera que no está claro lo que se hace con los datos y entonces como es la empresa de TikTok ByteDance o algo así no sé creo que ByteDance pero está loco Tim Sweeney no tienes el centro comercial hazlo dentro a ver eso estaba para tirar Javier ¿a dónde quedamos para comer? eso estaba para tirar eso estaba para tirar esto no puede ser muy mal no puede ser el rising uy las hormigas pero que que eso que los del TikTok llegaron a un acuerdo para que los datos en Estados Unidos los gestionara una empresa norteamericana que es Oracle con lo cual en principio deberían estar blindados porque al senado americano se la metió en los cojones que cierra TikTok por chino porque es así y lo va a cerrar por chino bueno o hasta que no se lo queden los americanos claro por eso digo pero eso es lo que quiere Bobby Kotick eso es lo que quiere pero que en ningún momento cuestionan que se hacen con los datos o sea más pirulas con los datos que la puta Facebook no hace nadie bueno y que pero eso no es prota claro bueno claro evidentemente aquí hay una guerra contra China efectivamente Estados Unidos los datos los va a coger y va a hacer peor va a hacer peor con los datos Estados Unidos que China seguro pero bueno molaría que hubiera como una como un como modo gráfico y modo rendimiento ¿sabes tú? ¿quién quiere que tenga tus fotos? ¿los chinos? ¿bobby Kotick o los chinos? los chinos los chinos los chinos los chinos los chinos mona china del tirón mona china ¿tú crees que Bobby Kotick coge los ojos como estos que te caen en la redina y se los prueba a él a ver no le funciona él solamente el modo rendimiento mira obvio decir una cosa Bobby Kotick va con un iPhone 5 porque lo de la cara no le funciona tiene que poner la huella él ahí lo de los ojos dice que no pero mira Pep tú no has visto esto el juego Grimas ¿esto qué es? un juego que al principio dices que guapo es como el Pikmin pero real esto en Real Engine 5 por lo menos sí, sí, sí lo pone al principio pero luego se complica y empieza a dar Grimas está guapísimo pero luego hay un momento que dice ¿sabes lo que pasa con las hormigas? que una sola no molesta una sola graciosa pero cuando se van juntando en grupo dice y se ve una masija este asco que me está dando que me quiero arrancar listo así te dice está guapo está guapo me hace el Grounded me recuerda al canal total, total, total Pikmin mira, mira, mira pero yo ya aquí dije uy, un poco asco me está dando que hayan tantas un poco madrigal de dicho un poco madrigal de dicho no me está gustando lo de las arañas va a haber problema pero espera, espera, Pep que ahora se viene la grima vaya hasta aquí es como que ya aquí es como uy, hay muchos ¿no? a mí me gusta más así espérate, espérate cuando salgan ya en manada de controlar en la pelea se tuerce cuando salga la guerra de los bichos tú dices hay parry bueno, las hormigas este juego paranofobia los del gran oh, 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 oh que me está dando cosas ya pero tiran flechas pero tiran flechas como ahora tiran flechas estoy perrealista pero estaban como escupiendo espérate los bichos espérate los bichos blancos los bichos blancos mira, uh, que fatiga fatiga, fatiga uh, fatiga oh, oh, oh que grima oh, oh, oh a mí me gusta bastante está guapísimo pero es verdad que está renunciando a muchas ventas claro, claro que quiere decir está o le pones un mod de los pitufos o algo así exactamente o estás cerrando muchas puertas si es que está todo guapo si está guapísimo yo lo veo y la idea me parece buena se ve súper bien pero había un momento cuando el imperio de las hornitas cuando empiezan por encima del coco así como, uy que tú andando por el bosque te tropiezas te caes y te comen me gusta me gusta microids más negocio las arañas está guay está guay pero oye sony cuarto ya y tendríamos que estar hablando ya de nuestro referente aquí Tator y yo ponía el puto padre es que ponía thank you and goodbye ya lo dejó escrito esto lo compraste en su momento Javier si no sé dónde lo he intentado recordar hoy se lo explicaba a mi cuñada con el papel está ya mis colegas los kudinas se lo compraron ahí mis collons me 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 lo he comprado. Ah, pero yo tengo lo grande, claro. ¿Grande? O sea, cómic de aquí. Oh, barato. Hostia, no chulo. O sea, lo pole, ¿eh? Así descubrimos en su momento el final de Dragon Ball antes de que se emitiese la serie. Pero... Pero sí, sí. Como era el Digan Algo, la pregunta exacta era ¿Momento favorito de Dragon Ball? Así a pelo. Lo tengo aquí. Básicamente, ¿no? ¿Momento favorito de Dragon Ball ahora que nos ha dejado el autor? Ese vídeo de las obras ¿Cuál es el momento que con más cariño guardan de las obras de Akira Toriyama? Además, ya que estamos, se animan a plasmar en la pizarra vuestro personaje favorito de Dragon Ball, ¿no? Nuestro momento. Tú lo que quieras, tú lo que quieras. Claro, claro. Pero... ¿Quieres ir dibujando, Javier? ¿O cuentas tú primero y te pones a dibujar? Es que... Yo tengo que dibujar y no quiero dibujar. Me parece una falta de respeto al sensei. No, que dibujes abierto. El único que lo hace bien. Ha estado ensayando antes, ¿eh? Lo he visto yo. No, porque... No le hace falta el saber. Por coger un referente. Ha dicho eso, ¿eh? Ha empezado a hacer un ojo y dice... Sí, lo he dicho. No te falta ya menos. Sí, está bien. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es que sabes saber. Es que sabes saber. Además, si te sabes una cara, te la sabes todas, ¿sabes? A mí me ponga variante en el pelo y a veces... Pero el pelo es complicado, ¿no? No te creas. Yo me lo sabía antes de memoria. Sabía cuántas puntas, tres por aquí, una por allá, no sé qué. Ahora hace tiempo que no dibujo. Un momento favorito de Dragon Ball. Muchos. Y emocionantes. Un montón. Muchos se van a repetir. ¿Cómo elegir, verdad? ¿Tú vas a decir del pájaro? Se puede. Ese es el gem mítico. Ese luego entra, luego lo dice. Yo quería recordar uno que le guardo mucho cariño a ese. Y es que para mí, o sea, le tengo mucho, mucho cariño a la primera Dragon Ball. A la del Fuyo Tortuga, al Krilin, a todo eso. Y hay un momento muy bonito, para mí, me gustó mucho en su día, es cuando en las series de televisión, en el anime, llega Goku al torneo de artes marciales y ha pasado tiempo. Y ya no es el niño que recordamos, sino que ahora es un teenager. Un adolescente hace eso de que nadie llega a un globo que está muy alto y hace él. Lo coge y dice, toma, para vosotros. Soy yo, no os acordáis, dime. Y entonces se quita el turbante y flipan, porque es Goku que ha pegado un estirón, pero bueno, un buen estirón, ¿eh? A Bulma se le ponen los ojos vidriosos y todo. Normal. Y lo recuerdo con mucho cariño. Es que es bestia ese cambio, ¿eh? Sí, sí, sí. Luego cambia mucho del pelo. Pero es que ahí crecimos todos con Goku. Quiero decir, ahí todos crecimos con Goku. Goku creció y crecimos nosotros. Nosotros lo hicimos mayor en ese momento también. Y es que es así. Es bestia ese cambio. Es así. Ahí empieza a cambiar la serie también, vaya. Se empieza a preparar para Z un poco. Es que luego los juegos de episodio lo matan a Goku, claro. Ahí empieza a salir ya sangre. Ahí ya se dan de tontería. Bueno, que antes atraviesan por el pecho los extraterrestres también. Bueno, voy a hacer eso yo. Pero que el... Hay rotulados. Yo lo primero en lo que pienso también es Son Gohan cabreándose cuando Célula pisa a la setza, al C16. Pero que en catalán además es especialmente mítico ese momento porque hay una canción que creo que no... Que en castellano no sonaba y creo que en japonés tampoco. O sea, existe esa canción en japonés. Pero creo que en algún momento he leído que en el capítulo original no sonaba. Uno se va a volar. Es el mejor momento, claramente, de Dragon Ball. Y lo de justo después, que no es Gohan contra Célula todavía, es Gohan contra los Células pequeñitos. Que no sé en castellano cómo se llaman esos. Celulitas. En los juegos normalmente son Cell Junior, ¿no? Pero en catalán eran saluletas. Yo creo que en español eso sí que lo revienta. Yo decía celulita, pero lo mismo me lo inventaba yo de niño, claro. Eso lo recuerdo yo muchísimo porque el episodio se acaba cuando Gohan se cabrea. Se queda ahí medio llorando y Célula se vuelve loco. Esa escena es espectacular porque van enseñando a todos los personajes, sorprendidos por la transformación de Gohan, que les estaban apalizando los saluletas. Y el último que enseñan es Piccolo, no es Goku. Goku es el penúltimo, pero el último es Gohan, el auténtico maestro. Y hay quien dice que es figura paterna de Gohan. El único que hace un sonido. Dice, son Gohan. Es el único que dice algo. Todos miran y el único que habla es Piccolo. El único que emite algún sonido. Es, claro, el auténtico padre, totalmente. Totalmente. Hay que decir, el otro señor se fue por ahí y le dijo, toma, aquí tienes el niño. Y entonces, en el siguiente episodio, a los celuletas, que son como niños en realidad. Son de célula, pero son niños. Los revienta, les arranca la cabeza, los parte por la mitad de una patada, les roba a las judías mágicas. Guay, increíble. Pero después, yo tengo dos momentos más. Que son, por supuesto, cuando Goku y Krilin entrenan con el fue de tortuga, cuando van a repartir leche y cuando hacen lo de la piedra. ¿Se acordáis que Muten Roshi escribe, creo que el kanji de tortuga en una piedra y la tira en el bosque. Y el entrenamiento es ir a buscar esa piedra. Y no recuerdo muy bien cómo acaba. Creo que Goku la encuentra, pero Krilin dice, a ver, a ver, a ver, y se la tira. Y entonces Krilin falsifica la piedra. Dibuja con rotulador el mismo símbolo. Y el tema, a mí me gusta mucho Dragon Ball porque yo de pequeño descubrí muchas cosas o aprendí muchas cosas gracias a Dragon Ball. Y en ese capítulo aprendimos, supongo que puedo generalizar un poco al hablar de los de mi generación, lo que es el karma. Porque en ese capítulo quien encontraba la piedra cenaba y el que no se quedaba sin cenar. Y resulta que se indigestan con esa cena. Krilin, por hacer trampas, cagalistrosis. Toma, te la comes, Carlos. Te jodes. Y hay otro momento muy bueno con Krilin que ahí descubrí lo que era el rollo meta. Porque hay un combate en un torneo de artes marciales en el que lucha contra un tío que es así muy grande y muy sucio. Que de nuevo, no sé cómo se llamará en otros idiomas, en catalán era Alburilla. Alburilla es un moco. Y la técnica del Burilla es que huele peste. Y por lo tanto no se puede luchar contra él porque te inmoviliza el hedor. Y en cierto momento creo que es Goku quien grita desde la grada. Krilin, pero si tú no tienes nariz, cabrón. Y Krilin dice, oh, tío, es verdad. Yo no vuelo nada. ¿Qué crees que me estáis hablando aquí? Está todo en mi cabeza. Y pi, pi, pi. Le pega y le gana. Increíble. Puro meta. Espectacular. Eso es espectacular. A mí de pequeño me abrió la mente. Es que es lo máximo. Me abrió la mente. Es que es lo máximo. Ah, bacteria. Igual era bacteria, ¿verdad? Lo de Burilla igual me lo he inventado. Puede que fuera bacteria. Los momentos más intensos, evidentemente creo que todo el mundo coincidimos con Freezer, Super Saiyan la primera vez, el de Gohan contra Cell, está claro. Pero yo hay un momento también que recuerdo con mucho cariño, que es un poco también parecido lo que decía, Javier, de la transición de un Dragon Ball a otro, ¿sabes? Y es cuando aparece Trun por primera vez. Y le viene Freezer y dice, mira, te voy a poner del revés. Y dice, Trun, ¿tú sabes cómo muevo yo las manos? Y lo corta. Y todos los personajes como, no crees. Pero si este era el más malo que la Kina. Y llega un Super Saiyan, que no se ve quién es, que lleva una puta espada. Lo corta a cachitos. El frame de, no Freezer cortándose, que todos lo recordamos, ¿no? Los frames, la escena de Freezer cuando empieza a separarse. Sino cuando te ponen el point of view, la primera persona de Freezer mirando a Trun con los brazos cruzados después de haberle dado el tajo, y Trun se empieza a cortar. ¿Entiendes? Porque Freezer está cortado. Ese momento en el que lo hacen al revés. Esa ilustración de Trun con los brazos así, super vacilón. Buah, ese momento es como, uh, que esto es Z ahora. Esto ahora viene otro, más violento, más chungo. El dibujo es más edgy. Los personajes son más marroneros, gente del futuro. Esto ahora va, han metido una marcha más claramente. Uf, eso es... Playback. Muchísimas, muchísimas gracias. Efectivamente, era bacteria también en catalán, ¿eh? No sé de dónde coño me ha venido lo de Burilla, perdón. Muy malo. Pero sí que... Estamos bien, Javier. Hostia, no me había fijado. Ese dibujar en la pared... Estamos bien, Javier, coño. Está bien, está bien. Déjalo ahí, déjalo ahí. Lo dejamos unos días. Está bien, está bien. Pero que... Es verdad, Pui, que yo en su momento no recuerdo haberme impresionado mucho con eso. Creo que me impresionó lo que viene justo después de Goku enseñando el cambio de Jokin Santani. Pero sí que lo he visto mucho estos días en Twitch. Muy difícil dibujar así. Recordando momentos especialmente queridos. Qué increíble. Y sí, está guay. Estamos bien en el dibujo. A mí me gustaba mucho... Es muy difícil dibujar así con torturador. Sí, es diferente, te entiendo. A mí me gustaba mucho también un momento malo. Cuando le rompen el brazo a Vegetta. Uf, la patada aquí. El Vegetta es que ha dado muchos problemas, ¿eh? Hombre, Vegetta, que podía haber acabado con todo. Mira, cércela, eres un pringao con los labios esos que te han puesto. Los supercarreros son todos unos tontos. Te parto la boca de una torta. Porque Goku es más tonto, el pobre. Es muy tonto, es muy tonto. No, no, Goku es muy tonto, es la gracia. Pero Vegetta, cuando le rompen el brazo... Y ese momento... Y ese momento de Vegetta de rodilla, con el brazo al revés, el rodillazo que le dice, mire, eres un pringao, es que te meo en la cara, ¿verdad? Es que además... Y además que se la con una tía, ¿sabes? Que también... Es la típica lesión que no se cura bien nunca. ¡Pah! Cumulitisca con el brazo. La rastra ya está perdida. Y cuando... Antes, es verdad, que el Pui ha dicho... A mí me gustaba el costumbrismo cuando se sacaba el carnet de conducir. Claro, claro, claro. Bueno... Eran muy pocos los episodios de relax. Claro, los de entremedio. Pero... Y luego, por comentar algo un poco más actual... Es verdad que Super es bastante mierder y ya estamos mayores y todo el rollo. Sí, sí. Aparte de que es bastante mierder, está muy mal dibujado el 80% de los capítulos y encima estamos ya mayores como para aguantar esto, ¿no? Se hace Macai también. Se hace un desgraciado. Roy Macai. Pero, pero... En Super, en la parte final que empieza a haber capítulos bien dibujados, hay dos secuencias que creo que están muy bien. Una es la que os he puesto antes de Muten Roy, Roshi para vosotros supongo. Bueno, no. Follet Tortuga. Follet Tortuga, perdón. Follet Tortuga. Pero Muten Roy, cuando tiene que participar en el Battle Royale y todo el mundo dice el viejo este que va a hacer en el Battle Royale del universo. ¿Sabes que estamos aquí peleándonos gente con Goku, hombro con hombro, el viejo este que va a hacer? Y el viejo dice, mira, es que no sabéis dónde habéis metido. Si pone mazado el Muten Roy, empieza a destrozar a peña. Y lo que he puesto antes, el Kame antes que Goku, Krilin, no sé qué, acordá de estas tres cosas. Hay que vivir bien, dormir bien, pasarla bien, ganar por culo. Es verdad que dice, yo no lo he visto eso, pero dice que no todo va a ser pelearse. Claro, dice no todo va a ser pelearse. Recordá que las tres cosas son tal y buenas, comer bien, comer bien. Todo el día con la peleita, ¿eh? Es verdad. Es que macho. Y pensamos que no, pero viendo la secuencia original, meten frame, en super meten frame originales. Sí, sí. De recordando al Goku original. Vamos a la batola y todo. De llorar. Dragon Ball no se puede superar. La secuencia final. Goku Freezer contra Jiren. Ese sí lo vi, el último episodio sí lo vi. Goku Freezer contra Jiren es también pico. Y por también destacar algo, un poquito reciente, y que no sea solo de la serie o de los animes, la película de Broly, la última. Bueno, penúltima. No, no, la penúltima de Broly. La última de Broly. Ah, bueno, sí, sí, sí. Es la penúltima película, pero la última de Broly. La película es bastante mala, pero la secuencia de combate, antes estábamos viendo que le mandaba a Pep cuando se encuentran por primera vez con Broly y Vegetta y Goku y Vegetta están como medio vacilándole, en plan, vale, este es un Saiyan, porque le vemos, pero este no se ha transformado nunca y nada. Vamos a enseñarles lo que podemos hacer tú y yo. Y va el Broly desatado, perdido, pero descomunal, pero descontrolado, extremo. Y la película está tan bien animada y tan bien dibujada, en dos de sin historia. Hay que hacer alguna más de esas, ¿eh? De loco, de loco. Pero de loco. Es increíble. Yo no sé, yo supongo que de pequeño era muy impresionable, ¿eh? Pero... Sí, sí, con hielo ahí al principio. Ahora, años después, leyendo en internet, en general, se tiene poco cariño a la mayoría de películas, porque no son canon ni tal cual, pero yo me gocé en su momento las de Cooler, por ejemplo, el hermano de Freezer, bastante bien. Y sobre todo, Fusión y El Ataque del Dragón, yo no sé cómo no tienen Oscar esas dos películas. Fusión, espérate, espérate, espérate. Fusión es la que está... No, no, Yanenba. La de Yanenba. La de Yanenba. Hoy estaba viendo algún clip que no recordaba, que es cuando ya han ganado y se van del mundo ese, que hablan Goku y Vegetta como normal. Vegetta le da las gracias a Goku y Goku le dice, no, no. No, no, Vegetta dice a Goku. No, no, no. Gracias a ti, hermano. Venga, see you, bro. No sé qué. Desaparece el otro. Fusión es increíble, increíble. Es verdad, esta semana quería llevar de locos, de locos, de locos. Que tenía yo. Y que queráis jugar al Kakarot en vez de poneros el Fighters y recrear esto de la mejor manera. Yo no me lo puedo creer. Es que te pone el Fighter ahora mismo y tira... Encende el Fighter. Coge a Gohan, os lo ponéis con Goku y... ¿Qué otro? Ah, y Goten. No, Goten sale solo. Tienes que llevar a Goku, perdón. O sea, si te pones a Gohan con Goku en el equipo, cuando tira el Kame salen todos o algo así. Hay una variante, según el equipo. No recuerdo exactamente cómo es. Y tiráis el level 3 y lo apagáis otra vez. Pero lo veis una vez. Lo veis una vez. Yo creo que es eso. Es increíble. Goku y Gohan y añaden a Goten, ¿no? Puede ser. Puede ser. Sé que si llevas a Goku, creo, sale Goten también. Es un equipo que no se puede hacer con los personajes que hay, pero en ese ataque... Algo así. Algo así. Salen todas las familias. Salen todos. Genio. Salen todos. Oye, y esto lo vamos a poner hoy. Antes de irnos... No, ahora no. Que yo iría a despedir ya con el dibujo oscuro así tal. Bueno, podemos despedir con el dibujo oscuro también, pero esto lo he puesto ya dos veces en el puto tuit. Y para que... Ah, es verdad. Bueno, bueno, bueno. Simplemente es por eso. Simplemente es por no quedar de mentiroso. Es por la broma antes de irnos. Mentiroso... Mentiroso... Que han metido bichos voladores en el Helldiver. Simplemente era eso. Y que me gustaba, que me gusta lo que hacen en el Helldiver, de ir actualizando, sin mucha fanfare. ¿Sabes? Ahora te quiero decir, no hace falta que haya una Season 3, una Season 4. Tú te metes en el Helldiver... Que han metido bichos nuevos voladores. Que han metido no sé qué, que han metido los roboces, que han metido los coches. Bien, el Helldiver es el mejor juego como servicio que hay. A tope con el Helldiver. Aquí se lleva una buena sorpresa con los bichos voladores. Claro, claro, porque aquí esta persona es la primera que dice ¡Escucha, que hay bichos voladores, socio! Buen fuego, eh, también. Pero es verdad que los juegos como servicio, si algo tienen que ser, es imprevisible. Claro. Lo de que el fase de batalla dure... Tornado de fuego también has metido. Y que se filtre todo. Eso no mola. Buah, buah. Esto es una buena sorpresa. Lider. Escúchame, hay que ponerse con el Helldiver. ¿Cuándo tendremos tiempo para jugar así bien? No sé, preguntáoslo a vosotros. Cuando acaben los del 22 de marzo... Noviembre. No, pero a principios de abril no hay un hueco. Está muy bien el puto Helldiver con la tontería. Mediado de abril a lo mejor. No sé. Igual el Ronin menos alto, pero el Dragon's Dogma 2 no me lo puedo saltar. No, el Dragon's Dogma no, pero el Ronin. Segunda o tercera semana de abril nos ponemos con el Helldiver. Hostia. Yo quiero jugar bien. Yo tengo que decir, ah, yo llevo 13 o 14 horas. Eso. Cuando he jugado, me he pasado bien. Yo hoy me he dado cuenta que tengo como 14 o 15 horas al Helldiver. Quiero decir, a mí no me tenéis que decir. ¿14 o 15? Tú es que... Yo he visto el menú de la Play hoy. Pero quiero decir que no tenéis que decírmelo a mí. Tenéis que decidlo vosotros. Buena capa, buena capa. Goxie de Calle es súper divertido y encima ha arreglado los juegos como servicio. Bueno, ha arreglado tampoco. No se ha arreglado, pero que sí, que sí, que está a tope. El Helldiver está súper bien. Es de los buenos de este año. Bueno, bueno. Y encima sorpresa, que es lo raro. Voy a ir apagando las luces. Voy a dejar solo el Shenron iluminado. Y nos vamos a despedir así. O sea, tienes que apagar. Esa es la unidad que tienes que dejar encendida, el sol. Sí, porque si no, no... Ya que ya tengo experiencia en esto. Entonces, ¿qué? La semana que viene o el fin de cómo se presenta. Vamos, ¿no? Mañana, el otro, el de la moto, eso sí. Y mañana se juega también. Sí, mañana, después del de la moto... Eso digo yo, ¿qué va a hacer? Desde MasterFriend... Uy, me ha dicho... Yo le dije a nuestra persona de NVIDIA. Dije, yo voy a jugar al Taxi Life, que ya está, tal y cual. Y me dijo, está el Balatro también. Y yo, al Balatro que voy. Supongo que jugará al Balatro. Y viene Laura mañana. ¿Vamos a hacer Taxi Life? No lo sé, es que el Balatro hace tiempo que no juega. Ah, el Balatro te lo ha pasado 20 veces. Ya ha hecho mil directos. Joder, Taxi Life, una vueltecita por Barcelona. Bien, eh. La garra cuando se usa. Ya. Yo quiero ver la garra. La semana que viene, el lunes o así ya... El lunes o así ya... Oh, pues mira, me la guía. Gracias. Yo quiero ver la garra, eh. Tú tira. Yo quería ver mañana el Taxi Life, que es la gracia. Bueno, pues mañana... Pues lo van el G4Now en la nube, que eso va increíble. Yo es que lo quise hacer la semana pasada, pero no estuvo todavía en la nube. No, no, no. Tenía que estar... Ahora ya está. Supongo que sí, yo qué sé. Si para eso no se ve, creo, eh. Ahora molesto. Sí, ahora está bien, pero que si apaga no se ve una polla aquí. Oh, hostia. Tormenta, tormenta. No he equivocado. Pero ¿qué es lo que quiero hacer? Si está bien. Ahora no se ve nada. Bueno, iba a preguntarle a Javier si hace algo el finde, pero ya lo cuenta mañana por la mañana él, vaya. Hostia. Pero es que no sé a dónde quiere llegar. Quiero decir, no... Que no, que no, que... Explosiones este, eh. No, pero esto es demanda, Javier. Esto es demanda. No, no, no. Corta, corta, corta. Espera, me tengo que mover. Hay que moverse mientras hace esas luces, para que se vean como fotogramas. No, no, que parece el principio de Blade. Yo siempre en las discotecas me veía en el principio de Blade. Pero no sé a dónde quiere llegar. O sea, no sé cuál es el objetivo final. Es que Blade, ahora me estoy... No quiero decir, en el caso de que le haya salido bien al 100%, ¿cuál era su objetivo? ¿A dónde quería llegar? Quería que se quedase subiluminado con el cien rollo y el dibujo, con un altar. Pero que no puede, por mucho que quiera. Con este foco no. Con este no, o sea, no se trata de... Me viene a mí todo, vaya. Claro, claro. Que vaya bien, gente, nos vemos. Mañana por la mañana, a las 10. Buen fin de día, a jugar. Mi señor le ha dado un ataque epiléptico. Pues límbiale la espuma. Que eso mancha mucho. Palabra. Les talkes sonata a favoritos. ¡Gracias!